Bueno, buenas. Hola a todos, aquí Vivim Bubu. Hemos venido del hospital. ¿Y qué hemos visto? Hemos hecho una ecografía y hemos visto la cara de nuestro bebé por primera vez en 3D. Sí, es verdad, 3D. No lo sabía. Ah, no sabíamos que hoy íbamos a poder ver al bebé en 3D. Sí. Y la verdad es que ha sido una sorpresa. Estamos aquí, acabamos de llegar a casa y una cosa muy guay es que nos han dado la ecografía en un pendrive. Entonces vamos a ver ahora la ecografía, la vamos a enseñar y vamos a ver la cara de nuestro bebé. ¿Será asiático? ¿Será más europeo? Lo hemos visto solo una vez así rápido y lo vamos a ver ahora otra vez aquí en casa. Seguramente parece asiático. Los ojos es difícil de ver, pero... ahí está. Ahí se ve un poco de lado, ¿no? ¿Qué mareo? Está como dándole un beso a la placenta, ¿no? Ahí, qué cosa más rara. Cuando he visto esto me ha asustado como, ¿qué es eso? Ah, mira, pero ahí se empieza a ver la cara. Y ojo, qué miedo da. Qué más rollete, ¿no? Ah, es que eso es la placenta. Tiene la cara pegada. Mira, ahí está la nariz. Mira, a ver, la boca, la nariz, los ojos, es que como los tiene cerrados no podemos decir si es asiático o no, ¿no? Aunque yo creo, yo creo que va a ser completamente asiático. Siendo tú cien por cien asiática y yo medio asiático, o sea que el bebé va a ser tres cuartos asiático y yo creo que lo suyo es que salga asiático, ¿no? Aunque ahí ha abierto la boca. ¿Habierto el ojo? ¿Tiene tus ojos, no? Ahí ha sacado la lengua. Yo creo que tiene tus ojos, también. Es asiático, con los ojos pequeñitos. Qué mono, ¿eh? ¿Has visto cómo ha girado la cabeza? Ahí está, ahí está la cara. Ahí la tenemos. Pausa. Mira, la boca es la tuya. A ver, pon esa boca. Esos son iguales. Y la nariz parece como que la tiene aplastadita, pero eso es porque la imagen está como cortada un poquito. Sí, pero parece que tiene la nariz un poquito más grande. O sea, tiene la nariz occidental, caucásica, diría italiana, a lo mejor. Gracias. A mi abuelo. En Corea dicen que si niños que tienen la nariz grande, es guapo. No dicen otra cosa. Niños. Aquí dicen si tienen la nariz grande. Nariz. Nariz es muy importante para hombres. Tiene... Nariz. Grande. ¿Eso dicen? ¿Así? Sí, bueno, la nariz y los pies y la mujer, la nariz pequeña. No hay ninguna clase de eso. ¿Ah, no? Pero sí que les gustan las caras pequeñas en general, que sea todo pequeño, ¿no? Menos los ojos. Que tenga los ojos grandes y lo demás pequeño, la boca pequeña. En cuanto a nuestro bebé, yo creo que se va a parecer a ti. ¡Sería muy mono! Bueno, yo estoy contento, obviamente. ¿Sí? Sí, que se parezca a ti. Obviamente, si sale un poquito de los dos, también está bien. Pero menos mal, porque mi nariz es pequeñita. Pero menos mal. Que tiene gran nariz. Más grande que yo, ¿no? Seguramente. Seguramente. Sí, eso parece. Tu nariz es así como afilada, puntiaguda. No tengo nada, casi nada. Bonita. No tengo casi nada. Mira. Mira, mira. ¡Ting! ¡No me gusta! Es muy bonita. A mí me encanta tu nariz. Bueno. Bueno, pues nada. Esa ha sido la ecografía que hemos visto hoy. Y nada, ya tengo ahí la cara de nuestro bebé. Ya falta poco para verle. Pero estamos muy felices porque por fin hemos visto su cara. Sí. Bueno. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Like, comentarios y suscribíos. Bye, bye. Hasta luego. Adiós. Chau.